Investigan un caso de feminicidio en Cochabamba, esto está en etapa de investigación, y es que el agresor podría ser un efectivo policial de 38 años de acuerdo a los primeros reportes que se tiene. El pasado fin de semana se habría registrado un presunto caso de feminicidio en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, donde la víctima sería una mujer de 38 años, quien habría sido victimada por su esposo, quien también sería un efectivo policial. En circunstancias que la obra fallecida fue encontrada en su habitación por sus hijos, su hija mayor, especialmente de 16 años de edad, con quien convive en este inmueble. Parte de lo que ha sido la investigación del levantamiento legal de este cadáver, es de que se habría encontrado unas sábanas pendiendo de una viga en su habitación. Esta mujer habría sido encontrada en su domicilio por su hija, y que según investigaciones preliminares sería el esposo quien la habría victimado, y por tanto, el comandante departamental de la policía anunció que se intensificará las investigaciones para dar con las causas de este hecho. Sería un funcionario policial que está trabajando en el batallón de seguridad física privada, con el grado de cabo. La obra está detenida debido a que, de acuerdo a un informe que había proporcionado la hija, este sindicado de este hecho habría estado en este domicilio, donde se realizó el levantamiento legal del cadáver, habría estado con la persona ahora fallecida hasta aproximadamente las 3 de la mañana.